Con la voz entrecortada, el Papa Francisco recibió al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacio, junto a su familia. Fue una visita inusual, lo recibió en su propia residencia para mantenerse alejado del frío. Esto después de que el Vaticano emitiera un comunicado de prensa, anunciando que la salud del Papa era estable y alcanzaba una neta mejoría. Mi mujer vio que estaba enfermo en las noticias y decidimos cambiarlo para otro día, pero ya no tuvimos suerte. Y es que el sábado el Papa Francisco suspendió las audiencias oficiales de su agenda por un ligero estado gripal. El examen mostró una inflamación pulmonar que podría ser la causa de sus dificultades respiratorias. El Papa tiene una tendencia a sufrir estas afecciones de las vías aéreas superiores. Se refría y eso después habitualmente se complica con algún cuadro bronquial más que nada. El domingo más de 10.000 peregrinos le esperaban en la plaza de San Pedro para rezar el ángelus dominical. El Papa no asistió. En su lugar se conectó en directo. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi non posso facerme dalla finestra perché ho questo problema di infamación ai polmoni. A leggere la reflexione sarà Monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa, che le fa sempre così bene. Grazie tanto per la vostra presenza. Este viernes 1 de dicembre il Papa tiene prevista una visita a Dubai per participar della conferenza delle Nazioni Unite sobre il cambio climatico. Perdi la opportunità di verlo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!